Laudes, San Vicente de Paúl, Presbítero, Memoria Obligatoria. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99, Alegría de los que entran en el templo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Cristo Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero y le nombró en la iglesia, Jefe del Pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño. Luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin sumisos a su magisterio. Danos su gloria. Amén. Salmodia Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Salmo 42 Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre, traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerje al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Cántico, Isaías capítulo 38, versículos 10 al 14, 17 al 20. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor. En la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Salfiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban. Como yo ahora, el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Salmo 64 Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Y a Ti se te cumplen los votos, porque Tú escuchas las súplicas. A Ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero Tú los perdoñas. Dichoso el que Tú eliges y acercas para que viva en Tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de Tu casa, de los dones sagrados de Tu templo. Con portentos de justicia nos respondes. Dios salvador nuestro, Tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con Tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante Tus signos, y las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios, ballena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones, Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con Tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Lectura breve. Hebreos capítulo 13, versículo 7 al 9a. Responsorio breve. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Cántico evangélico. San Vicente fue consuelo de los que sufren, defensor de los huérfanos y protector de las viudas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Vicente fue consuelo de los que sufren, defensor de los huérfanos y protector de las viudas. Preces Demos gracias a Cristo el Buen Pastor que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Señor Dios nuestro, que dotaste de virtudes apostólicas a tu presbítero San Vicente de Paul, para que entregara su vida al servicio de los pobres y a la formación del clero, concédenos, te rogamos, que impulsados por su mismo Espíritu, amemos cuanto Él amó y practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí, en la noche y en el día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso, quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro, como prenda de vida eterna. María, Auxilio de los cristianos, rogad por nosotros. Amén.